Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar esta caja de vino. Voy a abrirla y a desmontar los separadores interiores porque no los voy a quitar. Estas letras que tiene dentro también las voy a tapar, así que este separador lo voy a quitar porque no lo voy a utilizar. También voy a quitar la cuerda que hace de asa. Lo primero que voy a hacer es pintar toda la caja por fuera con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color susurro. Si vuestra caja tiene letras, como en este caso la mía, yo voy a aplicar dos capas de pintura para que las letras se tapen por completo. También deciros que la tapa de la caja la voy a pintar de este color entera, por delante y por detrás. El interior de la caja va a ir en otro color. La parte interior de la caja la voy a pintar con pintura latiza Chalky Finish de American Deco Art en color estima. Para el decoupage voy a utilizar estas dos servilletas. Quito las capas blancas de detrás y las voy a ir recortando con un poquito de agua y un pincel para separar los motivos y que el corte no sea tan uniforme. Voy humedeciendo el borde y recortando. Con el pegamento paper de American Deco Art vamos a pegar la servilleta a nuestra caja de mía. Colocamos la servilleta donde vayamos a aplicarla y con el pegamento lo vamos a mojar el pincel y aplicamos el pegamento desde el centro de la servilleta hacia afuera. Vamos a hacer como una especie de cruz y ya vamos pegando la servilleta. Ponemos el pegamento por encima. Este pegamento es especial para servilletas y es menos denso que los pegamentos normales. Más suave con lo que se desliza mucho mejor sobre la servilleta y tenemos menos riesgo de que se arrugue o se rompa. Como veis siempre pinceladas desde el centro hacia afuera. De esta forma vamos a ir pegando las servilletas a todo alrededor de la caja y también en la tapa. Vamos a ir ubicando las distintas piezas que hemos recortado de la servilleta y como os he ido explicando, pinceladas desde el centro hacia afuera con el pincel bastante cargado de pegamento. ¿Veis? Desde el centro hacia afuera en forma de cruz. Cuando tengamos una cara decorada con el decoupage la vamos a dejar secar hasta continuar con la siguiente cara. De esta forma no se nos va a estropear al darle la vuelta. Y en la tapa he utilizado el mismo pegamento paper que es especial para servilletas. Lo he hecho de la misma forma. Voy a repasar un poco el borde que aquí se me ha quedado un poco sin pegar y como veis he puesto la flor grande en la tapa. Además de las flores grandes voy a poner una de las flores pequeñas y algunas mariposas que me han sobrado de los laterales. Con un stencil, un pincel de Starseer y una pintura acrílica de American Decor Dazzling Metallics en color bronce vamos a hacer unos pequeños adornos en la caja. Sujeto el stencil con la mano y voy a ir marcando algunos dibujitos con movimientos circulares del pincel. En algunas zonas donde no hay decoupage voy a marcar los dibujos del stencil con muy poquita pintura y movimientos circulares del pincel. De esta forma vamos a decorar las zonas de la caja que no han quedado cubiertas con decoupage. Hacemos esto mismo también en la parte de abajo de la caja. Vamos decorando por las zonas donde no hayamos cubierto con decoupage. Para la parte interior de la caja voy a utilizar este trocito de papel soft o papel japonés que es un papel muy finito parecido al papel de arroz pero muy suave, muy fácil de trabajar, que se corta igual que una servilleta y que es muy fácil de aplicar. No se arruga y lo puedes mover y lo puedes reposicionar. Ya habéis visto algunos tutoriales donde hemos trabajado con él. Os dejaré el enlace donde he comprado este papel y también de todos los materiales en la cajita de información del vídeo, como siempre. Este papel lo vamos a pegar con el mismo pegamento que hemos utilizado para el decoupage y lo vamos a poner en el fondo de la caja. Utilizaremos el pegamento paper de American Decor Art y lo vamos a poner como hemos hecho con la servilleta por encima del papel soft o papel de arroz o papel japonés también. Le podemos llamar de las tres formas. Lo ponemos igual que la servilleta, con pinceladas desde el centro hacia afuera y veis que fácil se aplica. Este trozo es un trozo de una lámina que me sobró de otro trabajo, así que no es una lámina completa, sino un trocito que me sobró de otro trabajo. Cuando hagáis un trabajo y os sobre algún papel, no lo tiréis porque podéis aprovecharlo como he hecho yo en esta ocasión. Este trocito es de otra lámina que usé en otro trabajo y fijaros que bien ha quedado en este. Como vais viendo, lo voy pegando igual que si fuera una servilleta, aplicando el pegamento por encima con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Con el trabajo ya seco vamos a aplicar una capa del barniz ligeramente satinado o light satin de American Deco Art. Lo barnizamos muy bien por dentro y por fuera para proteger nuestro trabajo. Por supuesto, también aplicamos una capa de barniz en la tapa, por dentro y por fuera. Aprovecho y os recuerdo, por si no lo sabéis, que tengo otro canal de manualidades, que es El Rincón de Ángela. Seguro que muchos de vosotras ya lo conocéis y que tenéis el enlace a mi canal en la esquina de arriba de vuestra pantalla. Así que si no lo conocéis, os recomiendo que lo visitéis porque tengo muchísimos vídeos y seguro que os va a encantar. Una vez que hayamos barnizado por completo la caja, vamos a dejarla secar. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Como dije, el separador interior no lo voy a utilizar, no lo voy a volver a poner porque voy a guardar cosas dentro de la caja y el separador no me sirve. Así que no lo voy a poner. Lo que sí vamos a volver a poner es la cuerda que tenía como asa la caja para cogerla, para transportarla. Que es esta cuerdecita que tiene como una especie de metal en la punta. Lo vamos a meter por los orificios que tenía la caja y lo vamos a volver a poner como estaba al principio. Metemos una y después vamos a meter la otra. Y ahora sí, una vez hecho esto, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero tu comentario. Si te ha gustado, pues déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo y el vídeo llegue a mucha gente. Y ya nada más, me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!